La vida es hermosa Imagina despertar con los colores del amanecer y sentir como tu cuerpo se conecta con la naturaleza viviendo una aventura minimalista Una comunidad de residencias exclusivas rodeadas de vegetación Espacios amplios para contar las mejores historias Increíble casa club con piscina rodeada de selva Espectacular terraza de yoga y hall de entretenimiento Una privilegiada vista directa a las ruinas machas de Tulum Algunas cosas solo suceden una vez en la vida Comienza a vivir tu sueño Grand Houses by Moon Tulum ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!